Hey que tal chicos, bienvenidos al canal de Texor, yo soy Texor, es el segundo video del día, ahora traemos lo que es la reseña para el club pack del Manchester United donde vienen cartitas muy top, jugadores muy buenos, además del técnico Eric Ten Hag, en este caso Eric Ten Hag te haría un punto de busteo a la velocidad a todos los jugadores dentro del campo, además de que su estilo de juego preferido es contra ataque largo, y no solo eso, además le da un boost de experiencia del 100% a los jugadores de 23 años, o menos, o finalizar un partido, este tipo de técnicos te va a ayudar para cuando tienes algún jugador o alguna cartita que quieras entrenar de manera más rápida, sin tu meterle entrenamientos, pues bueno, utilizas a ese técnico y conforme vais jugando partidos amistosos, contra la máquina, contra otro usuario, no importa, te va a dar el 100% extra de experiencia a todo jugador que tenga 23 años o menos, ok, ahora sin más que contar, continuemos. El primer jugador que vamos a ver es Hoglund, el delantero que acaba de fichar el Manchester United, solamente 20 añitos, cazagoles, un jugador muy alto, le pusimos 2 en disparo, 4 en regate, 8 en destreza, 4 en fuerza de tren inferior, y 4 en fuerza por alto, un jugador fuerte, alto, muy rápido chicos, velocidad 90, aceleración 90, está perfecto así, está más que perfecto diría yo, que un jugador tan alto sea tan rápido y aparte tenga buena velocidad de regate, buena finalización y buen contacto físico, mamita, y no solo eso, es un jugador ambidiestro, ok, le pega muy bien con la pierna derecha y muy bien con la pierna izquierda, el único negativo sería regularidad firme, pero no importa chicos, sigue siendo una muy buena carta. Es un estilo de juego y ese estilo de juego, para quien no sepa, ese estilo de juego es uno de los peores que hay porque no se desmarca, no baja, no se mueve, es ese estilo de juego que el jugador se queda todo el tiempo en su posición, esperando que le den un pase para él poder ya sea disparar o dar un pase, ¿no? Entonces si chicos, pueden utilizarlo físicamente como media punta, pero no lo habiliten como media punta, ok, lo dejan como medio campista, y como lo entrenamos, 4 en disparo, 6 en pase, 11 en regate, 8 en destreza, 6 en fuerza del tren inferior, y 1 en fuerza por alto. Si se dan cuenta, tiene muchísimo pase, muchísimo regate, tiene buen efecto, finalización, le subí poquito para que pueda precisamente disparar de larga distancia, tiene muy buena potencia de tiro, equilibrio, lo único malo, su velocidad de aceleración, ¿no? Es un jugador ambidiestro, aunque no utiliza mucho su pierna izquierda, y regularía normal, ¿no? Ya en cuanto a habilidades, tenemos cañonero, vaselina, tiro de larga distancia, disparo sin rotación de balón, pase el primer toque, pase en profundidad, pase cruzado, y pase sin mirar. Tiene muy buenas habilidades de pase chicos, yo únicamente le metería lo que son habilidades de tiro, un disparo lejano con rosca, un centro con rosca, remata el primer toque, disparo descendente puede ser, o ascendente. Es un jugador muy bueno chicos, ¿ok? Es un jugador muy técnico, muy bueno, le metí lo suficiente para que tenga 80 de resistencia y te pueda durar por lo menos hasta el minuto 60, 65 como titular. Y sin duda alguna, es una carta que vale mucho, mucho la pena. Pasamos al siguiente chicos, Casemiro, un jugador top de los más rotos que tiene el juego. Sin duda alguna, esta es una de las mejores cartas que tiene Casemiro. Le metimos 5 en pase, 3 en regate, 7 en destreza, 5 en fuerza de tren inferior, 5 en fuerza por alto y 11 en defensa, ¿ok? Dejamos todos sus stats defensivos en azul, le metimos muy buena potencia de tiro, le metimos buen salto, buen contacto físico y sobre todo resistencia chicos. Es una carta muy buena, es una carta muy top, es una carta que así como está, como lo entrené, o inclusive lo puedes entrenar de manera automática como te lo arroja la máquina. Y sin duda alguna, es un jugador para que tengas dentro de tu once titular, ¿ok chicos? Nomás tomen en cuenta que uso de pie malo no lo utilizan ni para subirse al camión, precisión de pie malo pues muy baja y es regularidad firme. En cuanto a habilidades, tiene cabeceo, tiro a larga distancia, pase en profundidad, marcaje, interceptador, despeje acrobático, espíritu de lucha, superioridad aérea, bloqueador y entrada deslicente. Como ven, está completo chicos, tiene todas las habilidades que son necesarias para un mediocampista defensivo. Puedes meterle más habilidades de pase si quieres, un pase al primer toque, pase bombeado bajo, puedes meterle un delantero atrasado, le vendría muy muy bien un delantero atrasado a este jugador aprovechando su alta agresividad y su resistencia. Pero así como está chicos, está 100% usable y 100% recomendable, ¿ok? Continuamos con Rafael Barán chicos, defensa central, francés, 1-91, un jugador bastante rápido, nada más que le fallamos un poquito en cuanto a su pase, ¿no? ¿Cómo lo entrenamos? Bueno, le metimos 6 en destreza, 4 en fuerza de tren inferior, 4 en fuerza por alto y 13 puntos en defensa. Con esto lo que hice fue dejarle lo más que pueda de stats defensivos altos, fuertes y rotos y dejarle muy buena velocidad, dejarle buena aceleración, muy buen salto y buena resistencia, ¿ok? Es un jugador alto, mide 1-91 y al meterle nosotros 86 de salto y 84 de contacto físico, hermano, que te va a rendir muy 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 bien, además de que tiene muy buena velocidad y muy buena aceleración. En cuanto al uso de pie malo y presión de pie malo, pues bueno chicos, no lo utiliza para nada, mismo caso que Casemiro y no tiene muy buena precisión de su pie. Es regularidad normal, pero no importa chicos, es un defensa muy muy bueno. Sus habilidades, cabeceo, pase en profundidad, marcaje, interceptador, despeje acrobático, espíritu de lucha, superioridad aérea y bloqueador. Si se dan cuenta tiene las habilidades necesarias, tiene los respectivos combos, interceptador, bloqueador, superioridad aérea, cabeceo, tiene espíritu de lucha, despeje acrobático. Por ahí le haría falta una entrada deslizante chicos, muy importante y más habilidades de pase, un pase primer toque le vendría bien. Yo no recomiendo a este que lo mandes a rematar a los tiros de esquina, porque como tiene poca resistencia, se te alcanza muy rápido, ¿ok? Le puedes meter más habilidades de pase, pase bombeado abajo si quieres. Está muy bien chicos, sí, está muy muy buena la carta, está muy recomendable. No está tan rota, pero para un jugador que va iniciando en el fútbol, créeme, va a estar muy muy bien. El siguiente jugador es Bruno Fernández, embajador de eFootball2024, jugador de huecos, muy importante chicos. Recuerden que jugador de huecos, como ya lo vimos en el video pasado, son los jugadores que se van a estar desmarcando constantemente. Entonces necesitan tener buena finalización y buena resistencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo internamos? Bueno, le pusimos 6 en disparo, 6 en pase, 10 en regate, 8 en destreza y 4 en fuerza de tren inferior. Con eso lo que hago chicos es mantener la mayor cantidad de puntos o stats altos del jugador para que sea bastante competitivo y bastante fuerte. Realmente el único stat roto, por así decirlo, que tenemos es el pase bombeado, pero porque lo mismo chicos, es un jugador bastante bastante parejo, es un jugador bastante cumplidor. No es tan rápido en cuanto a velocidad, pero tiene buena aceleración para precisamente esos desmarques que se vaya a hacer en contra de los defensas rivales o los espacios al hueco que vaya a encontrar. Bueno, te van a venir muy muy bien. Es un jugador que el uso de pie malo y precisión de pie malo viene bastante bien, no es tan ambidiesto, pero aún así lo maneja muy bien ambos perfiles. Regularidad firme chicos, muy importante. Y en cuanto a resistencia, tiene marselleza, tiro a larga distancia, taconazo, pase al primer toque, pase en profundidad, pase cruzado, especialista en penales, picardía y capitanía. Habría que meterle un remate al primer toque, disparo alejando con rosca y más que nada habilidades de disparo chicos, de dispare de pase. Así como está, también está muy bueno, le puedes meter inclusive si quieres doble toques, te vendría bastante bien. Pero principalmente, así como viene, está bien para media punta, te digo nada más, urgentemente meterle remate al primer toque, pero está muy muy bien. El siguiente jugador chicos, es Onana, Onana que al momento que estoy grabando este video, está teniendo un pésimo presente con el Manchester United. Pero nadie duda de sus cualidades, ¿no? Un portero ofensivo, son aquellos porteros que todo el tiempo van a salir a cortarte las jugadas, van a salir a presionar delanteo o rival. Eso viene muy muy bien. Y como lo entrenamos, bueno, a ver, le damos un poquito para abajo. Le pusimos 6 en portero 1, 9 en portero 2 y 9 en portero 3. Al entrenarlo de esta manera, fue buscarle por lo menos que tuviera un stat arriba de 90, en este caso reflejos, que es la habilidad primordial que un portero necesita tener en 90. De ahí puede ser portero, desvío, cobertura, dependiendo de la altura, ¿no? Es un jugador bastante equilibrado, así como lo dejé. Me gusta, está bastante bien. Además de que esos reflejos en 90 te van a ayudar bastante. Y aparte es un portero alto, 1,190. Regularía normal, importante tomar en cuenta chicos. En cuanto a habilidades, pataón por bajo y pase largo portero, ¿no? Están bien así las habilidades. En cuanto a portero, lo que queremos es cataje, ¿no? No tanto que tenga habilidades. Pero bueno chicos, así quedaría Onana. Pasamos a otro defensor de los juegos chicos. Víctor Lindelof. Sueco, estilo de juego creador. 1,87. No es tan alto, pero sigue estando muy, muy bueno y muy top como lo entrenamos. Le pusimos 2 en destreza, 7 en fuerza por alto, 14 puntos en defensa. Y si se dan cuenta, todos sus stats defensivos quedan en azul, quedan rotos, quedan bien. Y además que le metimos buen salto, buen contacto físico. Y en cuanto a velocidad de aceleración, se lo dejamos de esa manera. Para que sea bastante competitivo al momento que tenga que ir a cortar jugadas, ¿no? O presionar al delantero rival. Además de que por sí solo ya tiene buen pase al ras. Muy, muy bueno chicos. Recuerden que la prioridad, además del stat defensivo y los stats físicos. Es que tu defensa central se acerque lo más que pueda a valores de 70 en cuanto pase. Para que pueda salir jugando bien el balón. ¿De acuerdo? Resistencia 74, me parece bien. Uso de pie malo y precisión de pie malo, pues no es la mejor. Pero por lo menos va a poder utilizarlo. Regularidad normal, no importa chicos. Y en cuanto a habilidades, vemos que tenemos saque de banda largo. Hermano, que esa habilidad. Insisto, ¿para qué la tienen? Tiene marcaje, interceptador, despeje acrobático, capitanía, espíritu de lucha, superioridad aérea y bloqueador. Por ahí le habría falta una entrada deslizante. Si no estoy mal, hace falta una entrada deslizante, un pase el primer toque, un amago por otra si giro. Pero igual chicos, insisto, estos premium pack, así como están los jugadores, están muy, muy bien. Pero igual, las habilidades que yo les recomiendo son sugerencias, son habilidades que yo les pondría. Y pues nada, igual ustedes le pueden poner cualquier otra habilidad y adelante chicos. Seguimos con Marcus Rashford chicos, una de las cartas más interesantes y más fuertes creo yo de este pack. Es un delantero mítico en la saga PES. En este caso lo entrenamos como delantero centro porque siento yo que sería la mejor manera de sacarle el jugo a este jugador. Le pusimos 9 en disparo, 11 en regate, 6 en destreza y 4 en fuerza de tren inferior. Lo hicimos un delantero puro y duro, le metimos 87 en finalización con muy buenos stats de regate y velocidad, aceleración y potencia de tiro. Mamita que está muy, muy bien este Rashford. Digo, gusto personal. A mí me gusta más como delantero centro porque yo casi no juego con extremos. Y aparte que a mí me gusta que mis extremos sean más bajitos, más regateadores, más encaradores. Y este Rashford a ser un creador de juego pues como que no me va a ayudar tanto a jugar de esta manera, ¿no? Entonces así lo entrené chicos, tómenlo en cuenta como delantero centro. Igual si lo quieren entrenar como su posición natural, pues miren, no me lo vamos a resetear aquí. Le ponemos acá y más o menos así quedaría, ¿no? Le puedes bajar disparos si quieres porque al final le cuentas ese extremo. Le metería más regate yo, este, inclusive pase hermano. Es que es a lo que voy. Habría que modificar mucho para que valga la pena. A ver, extremo izquierdo, miren, ahí está. Algo sí tendría que quedar como extremo izquierdo. Le metió más velocidad, aceleración, más potencia de tiro, más resistencia. Se le bajó finalización, se le metió un poquito más de pase, regate. Igual, como quieran chicos. Lo puedo utilizar como delantero o como extremo. De ambas formas les va a funcionar bien. Particularmente yo lo recomiendo como delantero, ¿no? Ahora en cuanto a uso de pie malo, no lo utiliza mucho, aunque tiene buena precisión. Es regularía normal. Y sus habilidades, dos toques, elástica, cortada, tiro a larga distancia, disparo sin rotación del balón, disparo descendente, remata el primer toque. Rabona, especialista en penaltis y picardía. Nada más póngale lo que viene siendo control con la suela, chicos. Ya tiene dos habilidades importantes para que te puedas hacer el doble toque de Neymar. Y a lo mejor un remata el primer, ya lo tiene, pasa el primer toque, la haría bien, pasa el bombeado abajo, disparo lejano con rosca, centro con rosca. Son habilidades necesarias que tiene que tener tu Marcus Rashford. Pasamos al siguiente, chicos. Aaron Wanbissaka, un jugador también bastante, bastante top. Muy, muy bueno. Es un jugador lateral defensivo. Ya lo estuvimos viendo en los laterales top rotos de GP. Es un jugador que mantuvimos más o menos la misma inercia. Le metimos nueve en pase, cuatro en regate, ocho en destreza, nueve en fuerza de tren inferior, cinco en fuerza por alto y ocho puntos en defensa. Es un jugador fuerte, rápido, potente, con altos stats defensivos. Vale mucho la pena, chicos. Es un jugador que también pueden tener en su equipo titular sin problema. Por una banda pueden tener al lateral defensivo y por otra banda pueden tener al lateral ofensivo. En cuanto al uso de pie malo y precisión de pie malo, normal. No lo utiliza mucho, pero también va a poder salir jugando. Regularidad normal, chicos. Tómenlo en cuenta. Y sus habilidades tiene dos toques. Cortada, amogo por atrás y giro, marcaje interceptador, sespeje acrobático, espíritu de lucha. Bloqueador y entrada deslizante. Eso es muy bueno, chicos. Es una carta que su principal enfoque son los aspectos defensivos. Por ahí le puedes meter este de pase. Un pase al primer toque, un pase cruzado, pase bombeador bajo, un pase de profundidad. Porque como ya tiene las habilidades defensivas necesarias para un lateral, ahora sí que la prioridad ahorita serían habilidades de pase. Igual es una carta muy buena, es una carta muy top. Es una carta que vale mucho, mucho la pena. Seguimos con el siguiente, chicos. Lissandro Martínez, argentino. Un jugador muy, muy bajito. 1.75 solamente. No es tan rápido en lo negativo, aunque es bastante, bastante técnico, ¿no? ¿Cómo lo entrenamos? Bueno, le dimos 5 en fuerza de tren inferior, 6 en fuerza por alto y 11 puntos en defensa. Lo entrenamos como su posición, como defensa central. Repito, chicos. Es un jugador muy, muy bajito. No es tan rápido para lo bajito que es. Hay que tener mucho cuidado. La ventaja que tiene es que tiene stats defensivos muy rotos y además de que tiene un muy buen salto. Por ahí, repito, chicos, puedes inclusive utilizarlo como mediocampista defensivo. También puede que te venga bien. Digo, ahí depende de tus gustos, ¿no? A mí me gusta más como defensa central, pero sería un defensa central pegado a las bandas, ¿ok? Una línea de 4, así como puede ser un canabar o un beckenbauer que no lo utilizas delante de tu portero, sino que lo utilizas como lateral, pero con la posición de defensa, ¿no? Es ahí como yo lo veo más usable a esta Elisandro Martínez. En cuanto al uso de pie malo y precisión de pie malo, normal. Regularidad firme, muy importante, chicos. Y en cuanto a sus habilidades, tiene marselleza, pasa el primer toque, pasa en profundidad, pasa en bombeado abajo, marcaje, interceptador, espíritu de lucha, superioridad aérea, bloqueador y entrada deslizante. Tiene buenas habilidades, chicos. Le haría falta un despeje acrobático. Para ser tan bajito, necesita esa habilidad sí o sí. A Mago por el trasigiro también le vendría bien. Pero en cuanto a habilidades, está completito, está completito, viene bien. Ah, y casi se me olvidaba, también le metí un puntito aquí en portero, el puntito que me sobraba, para que pudiéramos llegar a 90 en salto. ¿Ok, chicos? Entonces sí, es una cartita buena. Pase cruzado, lo puedes meter si quieres para que salga jugando, aprovechando que tiene un pase bombeado alto. Pero nada, chicos, es una buena cartita. Todos los Elisandro Martínez son lentos, ¿ok? No se me hace rápido para lo que mide, pero bueno, es lo que hay, chicos. Y pasamos a la última cartita, chicos. Mason Mount, inglés, media punta, jugador de huecos. Excelente, me viene muy, muy bien. ¿Cómo lo entrenamos? Bueno, le metimos 5 en disparo, 8 en pase, 9 en regate, 8 en destreza y 3 en fuerza de tren inferior. Es un jugador, nuevamente, que seguimos la tendencia que yo sugiero para los media punta. Que tenga buena finalización, que tenga buen pass, buen regate y buena aceleración. Además de que tenga buena resistencia para que pueda correr, ¿no? Poder, precisamente, un jugador de huecos que pueda desmarcarse bien y no esté sufriendo tan rápido en el primer tiempo por su cansancio. En cuanto a uso de pie malo, lo maneja bien. Precisión de pie malo, ambidiestro, nos viene excelente. Regularidad normal, sería lo único negativo, pero aún así sigue siendo un jugador muy, muy, muy top. En cuanto a habilidades, tiene dos toques, amago por atrás y giro, pisar el balón, cañonero, espuela, pase en profundidad, pase sin mirar, pase bombeado bajo y picardía. Como ya tiene dos toques y controla el balón o pisa el balón, habría que meterle lo que es elástica para que te pueda hacer dos toques de Neymar, que nos vendría muy bien. Meterle, pase el primer toque que no lo tiene, meterle remate al primer toque y como es media punta y aparte, jugador de huecos, hay que meterle habilidades de disparo, ¿ok? Disparo lejano con rosca, centro con rosca, son habilidades esenciales, tiro a larga distancia, también le vendría muy bien. Es un jugador muy, muy bueno, es un jugador bastante, bastante parejo en cuanto a sus stats. La verdad, pues particularmente me gustó mucho Mason Mount, yo lo utilizo en mi cuenta secundaria, en la de Steam. Es mi 10 titular junto con Messi, ahí se están alternando, pero hermano, que está muy, muy, muy bien. Y llegamos al final del video, chicos. Ya reseñamos lo que viene siendo el Club Pack del Barcelona, ya reseñamos lo que es el Club Pack del Manchester United, ya nada mal haría falta el Club Pack de Arsenal y terminamos con la serie de videos de reseña y entrenamientos para los Premium Pack de Clubes Partner. Este es un pack muy bueno, es muy interesante como el del Barcelona. Siento aquí que puede que haya menos jugadores interesantes que el del Barcelona, pero aún así sigue siendo un Club Pack muy, muy bueno. Principalmente lo que es ese Casemiro, viene bastante, bastante bien. Una muy buena sorpresa lo que es el Hoglund, el delantero que acaba de fichar el Manchester United, el jovencito de 20 años, el Millie Haaland. Por ahí también Rafael Varane, Eriksen, muy, muy bueno sus stats. Lindelof viene bien, o sea, es un Club Pack muy, muy competitivo, chicos. Yo sí se los recomiendo, la verdad. Vienen los jugadores esenciales para que puedas ir empezando en EFútbol 2024. E inclusive, si tú ya tienes tiempo jugando desde EFútbol 2022 o EFútbol 2023, este Casemiro, la verdad, chicos, vale mucho, mucho la pena. Además de que tendrías a un DT que te daría el 100% de experiencia extra a todos los jugadores sub-23. Además de que le sumaría un puntito de velocidad, ¿no? A todos los stats de tu equipo. La verdad, me parece bien. Es un Club Pack bastante, bastante bueno. Y pues nada, chicos, déjame saber tu opinión en los comentarios. Nos estamos viendo. Espero en el siguiente video. Cuídense. Bye, 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 bye.